¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te necesitas nuevas skins? ¡Ready! ¡Registra en CSGO Fast! ¡Y haz a tu equipo jealous! ¡Booste tu inventario en un poco de clics! ¡Encate el código promo y obtenga un bonus! ¡Linco en la descripción de video! ¡Bien disparado! ¡Bien disparado! Bueno, 4v4 Entran por Mara DGT que descuenta a Bob Zeta 3 vs 4, cantado David desde tapete Ronda media invertida Las dos veletas que se empiezan a acercar David Que conecta el head, lo borra Pero encuentra el trade W1, ojo con eso Pero DGT que encontraba el trade instantáneo 2 vs 1 No, no está imposible ¡Eh! ¡Lo deja muy tocado! Uno de vida ¡No! Los dos a uno de vida No, te la puedo querer la pistol que perdimos ¡Bien! Bien! Bien, bien, Maxi, bien ¡Buenísima! 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 ¡Qué bestia! 5v2 Nos hizo pija Al tercero le dejó rechocolateado encima Van a guardar, ¿eh? Va a ser el 3 a 1 Primera ronda para 9z Bien, bien, bien ¡Ay, qué lástima! ¡Hilad! Escucha las Maw, una flash ¡Bien! Solo defiende el side de B Cruzado David y Buda En el side de A La eto que puede ser buena No, no impacta daño 5 para 5 Ronda pausada, tranquila Van a correr por boiler, parece Donde hay dos jugadores de 9z David jugando corto La flash que puede ser buena Se empiezan a abrir Oh, rolió un poquito Y come en B mientras tanto Ojo, ojo Para ahí tiene que conectar esta bala ¡Ay! Los mufe, 4B5 Ay, no te la puedo creer 5B3 No, mirá vos 4B2 Chupame la verga, amigo Qué horto que tienen, amigo Terrible el ojete Bob Patiño que cierra la ronda 3 a 4 Ventaja para INETZ La eto que es buena Debo mostrar en 44 Uy, corrió para delante este Y Maxi Mucho daño de Maxi Vale, Bob Patiño Sos buenísimo, Bob Seguí shuteando el smoke Dale Sos re pro, eh Ah, INT, David Ah, pero tomó Buda No se lo espera ni en pedo Que haya adelantado Buda Bien Te contó la P Nice Traba B 4B3 Nice 4 tirada 4B2 Bien, bien No, Bob Z Va a shutear el hume Y va a matar a uno Boludo Dejame joder Tomá, Bob Z Ahí tenés Una cucharada De tu propia medicina Bob Patiño Ahí tenés Bob Patiño Una cucharada De tu mejor alito Hijo de puta 3B3, eh Lo empatan Dos bajas para ellos De 5B3 A 3B3, boludo Puta Que pariu Trae que queda solapa Viene la rotación Con Maxi Uh Chiteado Chiteadísimo DGT Bueno La guerra de utilidades En banana Típica Hermoso, David Ay, trae Quedo retocado Nice Maxi El head Que le puso 2B5 2B5 David avanzaba Por tapete Dominando Previa de A Limpiando Sacando información No hay nadie A Chicos Esto es para B Un minuto por delante Pero el rival Decide guardar Esto va a ser El 7 a 5 Gente ¿Qué dice Baby? No entendí Repersecuta No, es que estaban Ladrando los perros No entendí, boludo Sacate la remera negra Ok, me la saco Ah, nanoide Me trolea Eh, ¿vieron que nanoide? El pelo parece Algodón de azúcar Nanoide No es el típico Estereotipo De película Yankee Del guachín Virgo Todo topo Que juega calabozos Y mazmorras Del grupo De la escuela Nanoide No es como El nerd Ese Todo friki Que toda la película Trata sobre Que el chabón No debutó Y lo tienen que Ayudar los amigos A debutar Un poquito, ¿no? Está el Dark and Darker Tengo ganas de jugarlo Sí, vi Vi que volvió El Dark and Darker Ese soy yo También, Hydra Pero nanoide es el espirotipo Ey, ey Relenteles Santi, ¿te gustan los juegos de rol? 4B3 Entra en el 6DB Try Con la flash Habilita perfectamente También se lleva la P Y la triple kill Con la P250, señores Try 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 Fuerte Bueno, ronda TT Pistol round 3 tirados para medio Nadie entrega en medio La flash Que no se guía a nadie Try Intenta pasar Ahí de atrás Lo agarra el monster Y ya hay que entrar en nada Porque ya está acantado Le disparan en el piso Try Estos bots De mierda No sé que flashan 3B5 Se complica el pistol Porque ya está cerrado este Está difícil Ya llegan No abre uno, ¿eh? Te metió head, boludo Dejate de joder No se abre uno, amigo Dale Son 3B1 Flacos, jueguen Qué bronca Me dan este equipo de mierda, boludo Ay, boludo La de esto Le tiraron Piso, pija Mirá en cuánta vida Lo deja Dejate de joder Amigo, lo dejó todo chocolateado Y no se murió Es que la galida Es una pija, boludo Bob Patiño Que saca la info Ojo con Bob Patiño Que va a shutear Rompe la smoke Bob Patiño Pero trailo, borra Anti-flash Bien parado 5 versus 4 Si mete un laboratorio Nada, señores Rompen las moco En la flash Saben que hay uno más En esa idea Es el de arena Que lo van a encontrar De cote Buda Que lo destruye 5 versus 2 Ronda clean La C4 que se planta Y el rival Que debe guardar Un poquito de ñoradeto Bien Buen trade Buen trade 1 por 1 Maxi va A cambiar esa BMP Por un arma de verdad Pala perdida Que descuenta de GT Porque había una smoke Y esto progresa 6 de B chicos Bien Uy Hacía pija El compañero Maxi que quedaba A 50 de vida Que me pone en el medio Y te rompo la cabeza Dijo trade Uy Cortamos Me gusta La sangucheada Me gusta La sangucheada Dovich Me sirve Me sirve la sangucheada ¿Se la esperará este? Ay Si se la esperaba Bueno bien David descontaba 3 de 2 Bien 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 Este tiene que guardar Dos rondas chicos 12 a 8 Pero Leo Monster Gana todo el dominio De banana Y libera el side de B Y eso hace que todos roten Tenemos 4 Re cerca de A Ahí hay que cae 5 vs 4 Uy Soltando el choto Uy Trae Tengo uno más Nice 3 vs 2 Si señor A guardar A guardar Cada cosita En su lugar Sin romper Sin romper Que a la eco Hay que Volver Ay Hay 3 en medio Ay No te la puedo creer Uy Udati Encuentra el 4 vs 3 Que doble baja Que saco Pichilín bomba Sacando La mágica Y DGT Poniendo el 4 para 2 Y obligándolos a guardar Chicos Esto es ronda 15 a 9 Match point Buda guarda el pitito Pichilín bomba Que jugó Pichilín Que yoga Pichilín bombastic Leo Monster en fuente Jugando bien Pussy Oh ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No Necesito ver eso Desde la cámara De Fran No quiero Parla Pero cuando la cámara Se pone así Significa una cosa Y es que Trae Encuentra la primera baja 5 vs 4 Y la cámara Cuando se pone así No se spoilea algo Que significa Que Trae Encuentra la segunda baja Chicos Y esto es El 3 para 5 Entrando al side B Ejecutando Molly para triple Smoke para CT Smoke para Constru La flash para habilitar La Molly en respuesta Para que nadie avance Maxi que se suicida Porque dijo Esto es mucha ventaja Para el rival Mejor me suicido Y la juega Y la juega un poquito Un poquito más parejo A Maxi le pintó Inmolarse en el fuego Volveo uno Que shutea un poquito Hace un poco de daño La C4 Que igual todavía no se planta David De la primera comita En el planti Pero DGT Encontraba una baja Gloriosa 4 vs 2 La C4 Que se planta Lo corre Mientras recarga DGT Que saca la baja Volveo uno 4 vs 1 Y Bob Patiño Que no puede No puede Bob Patiño Contra DGT Señores Pasamos al siguiente día Quiero que le pongan Música Pa' que Baile hasta abajo La bebé Bebimos un par de botellas Y aún así Recuerda que lo hicimos ayer Quiere que lo hicimos